Era mi plan, sí me gustaban las teleseries, como más por la actuación, nunca me pensé en la animación y bacán, es una sorpresa bonita que me dio la vida, pero sí me gustaba la actuación, me gusta y me lo imaginé, lo quería, más mis padres no, porque ellos querían que me dedicara al teatro y como más a la gestión teatral y hacer como una investigadora de la actuación. Como lo típico de los actores de actuación en teatro. Claro, un poco más serio, pero se desvirtuó su deseo. Pero, ¿cómo se tomaron ellos, eso, tu decisión? Mira, para mi papá, que es bien intelectual, estudioso y todo, nos fue muy agradable al principio, porque él quería como que yo me fuera a estudiar a otro país y profundizara en la investigación teatral. Y para mi mamá fue bacán. Ella quería pura verme en la tele y todo, así que no, y después con el tiempo ya se han ido acostumbrando y está todo bien, porque gracias a Dios igual ha sido una carrera dentro de todo, muy buena la que me ha regalado la vida, así que, no, están contentos y agradecidos. ¿Y no te equivocaste? Parece que no, no. ¿No? No, porque, o sea, imagínate, me ha ido bien, gracias a Dios, he tenido pocos baches. Es como que voy y vuelvo, pero vuelvo. Y ahí, bueno, además uno siempre inventando cosas. Después llega un momento en que empiezas a proponer tus propios proyectos, que está súper interesante, porque una bonita evolución que te da el haber estado en tantas partes, con tantos equipos. Así que imagínate, hoy día estamos acá promocionando humor en primera fila, que ha sido una búsqueda también. Por ejemplo.